Final de la temporada 2019-2020 para el Málaga Club de Fútbol tras el empate a cero contra el Almería partido donde no nos jugábamos nada, ya estábamos salvados de la pasada jornada como ya sabéis afortunadamente porque el lío que ha habido hoy en segunda ha sido descomunal, de hecho voy a comenzar hablando por esto porque creo que merece un tiempo para comentarlo y ahora vamos con el partido que no ha dado mucho más de sí y bueno, supongo que excepto que viváis en una cueva habréis enterado prácticamente todo el mundo de lo que ha pasado en segunda división y es que resulta que dos horas antes, incluso menos de dos horas, una hora y media antes de comenzarse esa jornada unificada a las 9 donde se iban a jugar todos los partidos menos en las Palmas de Extremadura resulta que salió la noticia de que el Fuenlabrada tenía seis contagiados por coronavirus en la plantilla ¿Qué pasa? Que el Fuenlabrada iba a jugar contra el Deportivo que se estaba jugando en la permanencia en segunda división y el Fuenlabrada mismamente pues estaba jugando a entrar en playoff ¿Qué ha pasado en la Liga? Pues obviamente ha habido mucha polémica porque la Liga ha decidido que se iba a jugar la jornada excepto ese partido que se aplazará hasta el próximo 30 de julio esto obviamente adultera completamente la competición en este caso al Deportivo no lo ha beneficiado porque ha descendido a segunda división se han dado los resultados que se necesitaba para que el Deportivo pese a ganar no se quedase en la categoría y descendencia de segunda división B y pues eso, ha ganado el Albacete, ha ganado el Lugo, también ha ganado el Numancia pero el Numancia será uno también de los descendidos una pena para el equipo de Soria que ya sabéis que bueno, están hermanados con el Málaga y demás y pues eso, la polémica ha estado ahí que se va a aplazar ese partido para el próximo 30 de julio con lo que eso mismo conlleva que es que los playoffs que se van a disputar también esta misma semana a partir del jueves no se van a poder jugar porque no se sabe quién va a ocupar esa sexta plaza donde está ahora mismo el Rayo si no me equivoco, no sé si se ha entrado el Rayo Lelch al final ha sido una locura de partido la verdad y pues que la verdad en caso de ganar sería esa sexta plaza para ellos pero eso, o sea, ha habido mucha polémica a mí la verdad que me parece una locura lo que ha pasado en la liga para empezar que se hable tanto de una liga segura y que justamente en la última jornada pase esto y pues bueno, que se suspenda solamente un partido en vez de todo pero bueno, quitando eso vamos a hablar del Málaga que es lo realmente importante al menos en mi canal y es que el Málaga, como ya he dicho, ha empatado a cero en un partido bastante bueno donde ha jugado con prácticamente los jugadores menos habituales una alineación que empezó Gonzalo en portería Munir descansó y Munir consiguió, gracias a este partido donde, bueno, tampoco se han encajado goles pero Munir, lógicamente no pues ha conseguido el Zamora de la segunda división ahora mismo no tengo por aquí los datos del coeficiente pero ha conseguido ser el portero menos goleado de la categoría por lo cual tendremos el Zamora de plata en el Málaga, que será Munir después, bueno, como ya he dicho ha jugado Gonzalo en la portería en la defensa ha jugado Cristo titular Diego Lombán y Ismael que ha jugado otra vez de central y también Cifuentes en el centro del campo ha jugado Rolón titular no sé si es la primera vez que juega titular desde que está en el Málaga o si no, en una de las primeras veces, la verdad después Renato Sante en una banda en la otra Tete también en el centro del campo Adrián y arriba ha jugado Buenacasa una alineación como ya veis prácticamente todos son jugadores o suplentes o jugadores de la cantena que no han tenido muchos minutos en estos partidos y bueno, un empate a cero donde el Málaga ha dominado desde el primer momento el Málaga ha salido a ganar el partido la verdad es que se siente que no está ni mucho menos incómodo porque es que no se jugaba absolutamente nada y yo creo que eso ha hecho que el Málaga pues juegue bastante bien en la primera parte tuvimos varias ocasiones una de Lombán de cabeza otra también de Adrián la verdad es que las dos fueron bastante claras también Lombán intentó marcar de falta y la verdad es que el Málaga llegaba un montón a portería y la Almería pese a que se jugaba pues conservar esa tercera plaza aunque ya tenía también la clasificación en playoff conseguida pues bueno, salió también con una alineación que no era muy titular y al final pues como, pues eso empate a cero en la segunda parte más de lo mismo el Málaga tuvo sobre todo una ocasión en un barullo que tuvo donde creo que fue Cifuentes si no recuerdo mal el que remató bueno, remató no estaba prácticamente solo contra el portero y se la pasa a Sadiku Sadiku no consigue rematar bien al final no terminó en nada la verdad es que fue una ocasión bastante clara menos mal que no tenemos que lamentar nada ahí en caso de que nos jugásemos algo porque ahí podrían haber venido perfectamente los tres puntos y pues eso en definitiva bueno, en la Almería también marcó dos goles es cierto que los dos eran fuera de juego claros así que no hay nada que quejarse ahí y pues nada, empate a cero mucha suerte también al Almería que se jugará a los play a saber ya cuándo supongo que será ya a principios de agosto y a ver si consiguen ese ascenso y por parte nuestra pues terminamos la liga con la catorceava posición o sea, con 53 puntos tengo aquí apuntado 11 victorias 20 empates y 11 derrotas números que como ya dije en el postpartido anterior son bastante buenos para todas las circunstancias que hemos tenido después Munir Zamora en segunda división como ya he comentado hemos sido el equipo menos goleado de la categoría algo que también tiene mucho mérito también es cierto que hemos sido uno de los equipos que menos golea marcado pero bueno al fin y al cabo lo compensamos y pues nada más que decir aquí el último postpartido de esta temporada tan larga tan larga pero larga por los dos sentidos por todo lo que se jugaba el mal a esa agonía que hemos tenido y también porque hemos terminado el 20 de julio y nada más mucho ánimo al Numancia que descienda a segunda división B a la Almería como ya he dicho mucha suerte y ya estos días no sé cuándo exactamente porque ahora se están jugando los precios de segunda división B y tengo pensado traer algún blog más que otro como ya hice hace unos días con el del Marbella y pues dentro de poco tendréis varios vídeos sobre todo tema de notas de las temporadas la nota que le doy a cada jugador al equipo en general y demás como ya hice la pasada temporada lógicamente cuando haya noticia de la próxima temporada fichajes que esperemos que lo haya cuando se desvelen las camisetas cuando empiecen los primeros partidos de pretemporada vais a tener vídeos en el canal como siempre y pues nada ya sí que sí es oficial terminamos la temporada 2019-2020 y os espero dentro de poco en el canal nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like si no estáis y hasta la próxima adiós un saludo 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 un saludo